los indios y datsa son una tribu amerindia del grupo de las lenguas siú la tribu de los mandan les llaman minatira los que han atravesado el agua y ocasionalmente han sido confundidos con los gros ventre en montana antiguamente vivían en el río little missouri y el río hark en dakota del norte actualmente comparten la reserva de ford vidor dakota del norte con los mandan y ari cara a principios del siglo 18 eran aproximadamente 2000 individuos en 1794 calcularon unos 1300 y en 1832 unos 1500 pero en 1845 tras la epidemia de viruela de 1837 se redujeron a unos 600 los y danza eran cementarios y vivían en villas semi permanentes practicaban la agricultura y cultivaban maíz y calabazas también tenían grandes dotes como alfareros las mujeres cultivaban de todo excepto tabaco que estaba compartido con otras tribus los hombres se dedicaban a la cacería del bisonte y a la guerra practicaban la poligamia cada grupo tenía su propio capito este su sociedad incluía sociedades guerreras como la del búfalo blanco uno de los rituales que llamó la atención fue el de la casa de águilas ya que revelaba una técnica muy sofisticada consistente en cazar a las águilas mientras ellos se ocultaban en fosas el águila es atraída por un cebo colocado encima y en cuando el ave se posa para agarrarlo el cazador la atrapa con sus manos desnudas antiguamente formaron una gran tribu con los crow la tribu de los mic hog cats los cuales se separaron a comienzos del siglo 16 por una discusión en cuanto al reparto de un búfalo en 1541 fueron visitados por el español francisco vázquez de coronado y su cultura era similar a la de otras tribus agricultoras de mississippi panne o usague mandan en el siglo 18 ocupaban una posición central en la red comercial del norte de las grandes llanuras donde cambiaban caballos vestidos y pieles de bisontes por fusiles cuchillos y otras manufacturas en 1729 fueron visitados por el francés pierre gaultier de barennes y en 1794 por el canadiense david thompson que quería establecer una fortificación inglesa y cálculo en 1330 y danza y 1520 mandan los sannis los llamaron huitas home no bien vestidos en 1851 firmaron con los estados unidos el tratado del fuerte laramie en el que pidieron protección contra las incursiones de los u y desde 1862 se unieron al tratado los haricara también diezmados por las epidemias en 1891 fueron asignados a la recién creada reserva de fall big hole en 1892 el presidente benjamín harrison ordenó que le devolvieran las 23 mil acres y en 1894 un millar de individuos recibieron lotes de 160 acres por familia algunos y danza participaron como voluntarios durante la primera guerra mundial en el ejército de eeuu en 1930 recibieron 5 millones de dólares en compensación por los 11 millones de acres que le habían arrebatado ilegalmente en 1956 se construyó la presa garrison en misuri lo que les supuso la pérdida de 155 mil acres y que un 90% de la tribu fuera obligada a desplazarse